Saluden ¡Hola! ¡Estoy molesta! ¡Estoy molesta! ¡Porque esta mierda hacia el otro lado! ¡Tómame! ¡Caramba! ¡Ya está rápido! ¡Dígame! ¡Tómame! ¡Están grabando! ¡Ay qué emoción! ¡No me agarro! ¡No me agarro! ¡Claro! Oye, entonces eres la primera mujer ¡Sí! ¡Dale vueltas! ¡Dale bastante vueltas! ¡Dale más! ¡Vuelta! 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 ¡Vama! ¡Estoy tirando! ¡No entra! ¡No entra! ¡Ahora! ¡No entra! ¡Ahora! ¿Dónde vas? ¡Ahora! 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 ¡No lo saltarete! ¡No! ¡No la remití! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No me agarro! ¡Ay! ¡No me agarro! ¡Así va a ser! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Me da miedo! ¡No juegas la perrona! ¡La agarras! ¡Ah! ¡Ya! ¡Para que te cae la cámara! ¡No! ¡Ni cagando! ¡Me pongo! ¡Me me meto en mi partido! ¡Ay! ¡Cuchas y pate! ¡Ay! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Cuchas y pate! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Elooo! ¡Ay! ¡Aaah! ¡¡Aaah! ¡Te odio! ¡Puta rica! ¡Salen a la muñequita! ¡Bá stayed! ¡Bá bento! ¡Godíita! y no me y y no a autor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.